Este domingo 1 de agosto se adelantarán elecciones atípicas en el municipio de Betulia, en el departamento de Santander. En este municipio santandereano, un total de 4.436 ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto, de los cuales 2.442 son hombres y 1.994 son mujeres. La Registraduría Nacional del Estado Civil instalará cinco puestos de votación para 11 mesas, cuatro estaciones biométricas para validar la identificación de los jurados de votación designados para la realización de estos comicios. Participan de esta elección para reemplazar a Ángel Melo Oroztegui, quien falleció por COVID-19, su esposa Lina María Alfonso, que es respaldada por el Centro Democrático, y Eugenia Serrano Prada, de Colombia Renaciente y del Partido Conservador. Gracias por ver el video.